Aló Aló, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Carlos Melit Sí, ¿sabes qué, hermano? Estaba llamando por el tema de esto de las cámaras Ya, dígame, ingeniero La cámara digital tampoco coincide con el requerimiento, hermano, con las especificaciones que me has enviado Sí, sí, me las devolvieron, claro, no le dije que le íbamos a cambiar las cámaras, pero el problema también era, me dijo, los GPS, ¿no, ingeniero? Sí, las cámaras y los GPS, mira, me has dejado una cámara, una Samsung Ya, esa le dijeron, yo que la cojan Ya, pero esa Samsung que me has dejado no es, hermano, porque tú me has enviado una cámara Yo no me he dado cuenta, porque ya la han pasado a dirección y eso me dice, pero acá en la factura dice doble cámara Ya, sí, 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 oí La que me has enviado es, solamente tiene la cámara normal detrás, no tiene la cámara delantera Sí, sí, sí he visto el problema, sí he visto ese problema, ingeniero Este, entonces Ahí, ¿sabes? Yo, 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 justamente le digo al oficina, entonces no se debió recibir ni esa cámara, pues No, pero que me la entregue, ingeniero, que me la entregue, ni problema Ya, pues, ¿y para cuándo estarían llegando los otros? Porque ustedes están que me hacen bullying Ya, a su madre Ingeniero, ¿sabe qué? Yo, lo que pasa es que cuando ya, ya, ya sale el pago, entonces ya, pues, este, quieren que físicamente esté, pues, en almacén, ¿no? Claro, sí lo entiendo ¿Sabe qué, ingeniero? Ahí quiero ver cómo estoy solucionando, porque, este, ¿qué pasa? Como usted al comienzo me dijo, que había que pasarle esto, yo le había entendido que estas compras eran así, no más que no, o sea que no eran reales No, no, cuando es un activo, cuando es un activo, porque uno, esas cosas son activos, las otras, que, pues, son, este, digamos, soga, plástico, esas cosas, esas cosas, esos no son, esos son, pues, bienes perecibles, que se pueden, se malogan y ya está Los otros no, pues, este, una cámara, un GPS, tú cómo puedes, este, este, cómo se llama, eliminarlo, ¿no? Eso es imposible Eso, pues, sí, ingeniero, y ¿sabe qué? Ahí tengo un problema con los GPS, es más, con las mismas cámaras, porque yo, como le digo, yo pensaba al comienzo que era así Como habíamos quedado, como otras veces lo habíamos manejado, y, este, y el precio Pero no habíamos manejado a esos tipos de bienes Sí, en ese tipo de bienes no, pero yo cometí un error, y por eso yo me equivoqué Y yo le había puesto, considero un precio promedio, pero en verdad, ese, ese modelo de GPS, el, el X30, el otro Es carísimo, y así mismo, la, la cámaras que yo le he conseguido a esas Panasonic, están dentro del precio que usted me ha pagado Casi no había ganado nada, pero los GPS cuestan mucho más de mil soles Mucho más, esos GPS, en la versión, ese, ese que yo le he mandado, están mil soles exactito Pero los otros, los X30, están como mil, mil ochocientos, mil setecientos O sea que no habría forma que yo asuma Yo lo que puedo hacer es, este, es devolverle el efectivo, este ingeniero Pero menos los mil quinientos que yo le envié a usted, y ya Y vemos de, de manejarlo de otra forma, o que lo compren por otro lado, porque De verdad es carísimo Están, estoy averiguando con el pata ese que también, que me choteó al comienzo Y esos X30 son muy caros, ingeniero No puedo asumirlos, las cámaras quizás Puto, y ahora que hacemos, Juan A ver si me pongo en segundos a tres Sí, puesta que ingeniero, ahí, ahí estaba Ah, bueno, por eso yo quería hablar con usted a ver si se podía pasar esos X20 Ya las cámaras, como sea, ya yo lo, yo le conseguí esas dobles que usted quiere Y que están más, y eso, que esas dobles también están como cuatrocientos noventa Lo más barato que yo las puedo conseguir Pero ya, que importa, como yo me he comprometido ya Yo ahí puedo, este, puedo ponerlo Ya no hay ningún problema, ya yo veo después otra forma de manejarlo ¿Cuántos GPS son? Cuántos GPS son? Cuatro ¿Cuántos son las diferencias? Pucha, que son como ochocientos soles más y este no Ah, no, es que usted lo pasó de mil cuatrocientos Pero yo, en real, cobré mil soles No, el suyo era más de mil soles ¿Cuánto era? Mil, 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 mil Los GPS son que yo pasaron por mil Sino que yo en la descripción me quincean en el esto Y como yo no tenía bien en claro Cómo lo íbamos a manejar, lo dejé ahí Pero el X30 es demasiado caro Porque lo que podemos hacer es comprarte otras más Y ahí, ahí podrías recuperar Claro, le consideramos el precio real, ingeniero Porque de verdad, de esa forma ya no puedo Con las cámaras, yo como sea, yo ya me las arreglo Y yo el lunes, así, ya yo se las llevo Ya no importa que yo pierda para quedar bien con usted Pero imagínese, en los GPS es demasiado Por eso, por eso, hagamos una cosa Mira, este, yo, yo Te voy a, te voy a solicitar nuevamente Que me comprara cuatro GPS más, por decir Ya, ya, perfecto Ya, y ahí los ponemos, este Un poco más Claro, lo que cuesta y un poquito más para que salga para los otros Exactamente Ya, ya, ingeniero Pero ya no puedo, eso de devolución no Ya no se puede hacer Porque eso ya está hecho Ya, pero si usted me ayuda, ingeniero No hay ningún problema Yo con eso al toque ya lo compro No, no, claro Para eso justamente estamos Pero tú me debes de llamar En todo caso No, es que he estado averiguando Estamos viendo la forma, ingeniero De solucionárselo como sea Pero nada No, no he podido Justo yo lo iba a llamar, este Hoy día temprano Pero otra pata quedó en conseguirme Que importa Se los trae de China Pero ni aún así nada Tú tienes que decirme un precio Tú tienes que decirme un precio Porque yo